Hola amigos, todo el mundo sabe que los cocodrilos son criaturas grandes y peligrosas, pero ¿sabías lo grandes que pueden llegar a ser? ¿Alguna vez has visto un cocodrilo tan inusual como este que pesa más de una tonelada y que fue atado por decenas de personas? ¿Cuál es el cocodrilo más peligroso de África? ¿O has visto alguna vez a los cocodrilos más grandes jamás encontrados en Australia? En este video verás a los cocodrilos más grandes y asombrosos del mundo que han sido filmados por una cámara. ¡Créanme! ¡No dejarán de sorprenderse! Los cocodrilos más grandes del mundo son los cocodrilos de agua salada. Estos son los depredadores terrestres más grandes del planeta, que regularmente crecen hasta 5 metros o más de longitud. Pero incluso entre estos gigantes hay supergigantes. Lolong es uno de ellos. Más precisamente, Lolong es en principio el cocodrilo más grande de la historia, cuyas dimensiones fueron documentadas oficialmente, así como el cocodrilo más grande de la historia mantenido en cautiverio. De longitud, este monstruo animal alcanzó los 6,17 metros y pesó 1,075 kilogramos. Este gigante que aterrorizaba a Filipinas representaba un peligro increíble para los lugareños, de tal manera que simplemente fue necesario capturarlo. En 2011, Lolong fue arrastrado durante semanas y finalmente capturado. Cuando el gigante fue encontrado y sacado del agua, se necesitaron los esfuerzos combinados de cientos de personas y toda una noche de larga lucha para pacificar y atar al animal. Al mismo tiempo se le realizaron mediciones oficiales. Después de eso, lo llevaron a un recinto separado en el zoológico de Filipinas, donde murió en 2013. Cassius Y este cocodrilo también de agua salada, se encuentra en el zoológico australiano Maryland Crocodile Park, desde 1987. Las dimensiones de este gigante son sorprendentes, 5,48 metros de longitud y un peso de 1,300 kilogramos. Cassius incluso llegó a pertenecer al libro Guinness de los récords, como el cocodrilo de agua salada de raza pura más grande mantenido en cautiverio. Por el momento, el animal tiene más de 110 años. Antes de ser capturado, Cassius vivía en el río Phoenix, en el norte de Australia, donde a menudo luchaba con otros cocodrilos. Este cocodrilo tan guerrero ha recibido heridas graves más de una vez. En una pelea incluso perdió su pata delantera y parte de su cola. Cassius está más tranquilo ahora. Estos años de cautiverio pacificaron un poco a este gran reptil, sin embargo, a menudo se manifiesta su disposición depredadora. Los trabajadores alimentan activamente a Cassius, evitando que sienta hambre. Gustave Los cocodrilos del Nilo también son agresivos y enormes. Por cierto, son los segundos cocodrilos más grandes del planeta. Al mismo tiempo, algunos supergigantes del Nilo pueden incluso superar en tamaño a sus homólogos de agua salada, y Gustave es el ejemplo perfecto. Se desconoce la longitud exacta de este gran animal, ya que aún no ha sido capturado. Pero según diversas fuentes, puede oscilar entre 6 y 7,5 metros. Gustave pesa más de una tonelada según estimaciones. Gustave adquirió en Burundi un estatus de animal mítico. Casi todos los residentes locales lo conocen y le tienen mucho miedo. Por culpa de Gustave, existe una gran cantidad de vidas arruinadas. Este monstruo agresivo ataca muy a menudo a las personas. Solo en los últimos años, de 300 a 500 personas se han convertido en sus víctimas. Teniendo en cuenta que el cocodrilo nació en 1955, da miedo incluso imaginar sus estadísticas sangrientas completas. Desafortunadamente, a pesar de todos los intentos de atrapar al gigante, hasta ahora nadie ha logrado hacerlo. Solo podemos esperar que pronto este monstruo esté en cautiverio y los habitantes de Burundi puedan tener una vida tranquila. Brutus y Dominator Australia es mundialmente famoso por sus increíbles cocodrilos. Hay muchos de ellos en la parte norte del país. Uno de los cocodrilos australianos más grandes en este momento son Brutus y Dominator. Viven en el río Adelaida, la longitud de Brutus es de aproximadamente 5,5 metros y su peso alcanza aproximadamente una tonelada. Dominator en cambio supera los 6 metros de longitud y pesa más de una tonelada. A veces se los ve por separado y a veces estos gigantes se encuentran cara a cara. En 2019 unos turistas grabaron en video a estos dos monstruos peleándose. En las imágenes tomadas mientras caminaban por el río Adelaida, Dominator era objeto de burlas con un cebo. Intentó sin éxito agarrar a la presa, después del cual Brutus se acerca a él. El reptil muerde la cola de Dominator y comienza la batalla. Los reptiles se abalanzan uno sobre otro varias veces, después del cual se alejan nadando. Esta no es la primera batalla de este tipo. Los lugareños dicen que estos dos a menudo se pelean el uno al otro y también están seguros de que tarde o temprano Dominator se hará dominante sobre Brutus porque es más joven, más grande y no tiene lesiones graves. A Brutus le falta una pata. Se cree que la perdió precisamente en una batalla con Dominator. Este gigante alcanzó los 5,5 metros de longitud y pesa poco más de 900 kilogramos. Es un híbrido interespecífico de cocodrilo de agua salada y siamés y vive en cautiverio en el Alligator Adventure Farm, Carolina del Sur, Estados Unidos. Por su increíble tamaño el animal incluso recibió el apodo de rey de los cocodrilos. Por cierto, entre otras cosas, Yuton es uno de los cocodrilos más poderosos del mundo. Hace un par de años, los científicos calcularon la fuerza de compresión de su mandíbula y era de 280 kilogramos por centímetro cuadrado. A pesar de su increíble tamaño y poderosas mandíbulas, Yuton es un cocodrilo bastante tranquilo. No es para nada agresivo comparado con los cocodrilos de agua salada que viven en la naturaleza. Probablemente la razón sea que Yuton ha vivido toda su vida en cautiverio. Imagínese que está jugando al golf tranquilamente en un césped soleado, disfrutando de la naturaleza cuando de repente el juego es interrumpido por un misterioso y enorme caimán, que decidió caminar por el campo de golf en Buffalo Creek en Florida en 2016. Aunque los jugadores estaban asustados, sacaron sus teléfonos y comenzaron a filmar al animal. Los videos salieron impactantes. Incluso a través de la pantalla se puede sentir el tamaño y el poder de este enorme reptil. Se estimó que el gigante medía 4,5 metros de largo y caminaba tranquilamente por el campo hacia el lago. Afortunadamente el reptil no fue agresivo. El caimán no atacó a los jugadores y ni siquiera les prestó atención. Como resultó más tarde este caimán ha estado viviendo cerca durante mucho tiempo e incluso es una especie de mascota del campo. El gigante no molesta a nadie y los jugadores a su vez no le molestan a él. Hay muchos cocodrilos en Papúa, Nueva Guinea, por lo que pueden encontrarse fácilmente con reptiles gigantes en muchos zoológicos del país. Por lo general los empleados del zoológico entretienen a los turistas alimentando a los cocodrilos. Pero el empleado de este zoológico decidió ir más allá y decidió alimentar a este enorme cocodrilo sentado sobre él. Los trabajadores del zoológico por supuesto son personas profesionales, que no deben temer a los cocodrilos, pero no todos tienen ese coraje. Después de un rato, el trabajador se bajó del gigante y lo besó. Afortunadamente el enorme cocodrilo tomó esos signos de atención con calma y no mostró agresión alguna. En 2016 Sri Lanka se sorprendió con una noticia. Un enorme cocodrilo de unos 5 metros de largo y unos 900 kilogramos salió del río durante una inundación y se dirigió a un canal artificial en busca de alimento, donde comenzó a ser una gran amenaza para la población local. El gigante animal no podía salir de forma independiente y volver a meterse en el río, por lo que era urgente deshacerse del gigante para proteger a la gente. La operación de captura fue iniciada por las autoridades locales. Estas imágenes muestran exactamente cómo fue capturado el gigante. Para trasladar al reptil al río, el Departamento de Conservación Local utilizó un tractor y una excavadora. La operación fue exitosa. Por alguna razón, el reptil se comportó con mucha calma y no se resistió. Probablemente el propio cocodrilo entendió que la gente no quería hacerle daño, solo quería enviarlo a su río natal. Cuando el cocodrilo fue llevado al lugar, fue descargado a tierra y liberado. Después de un par de minutos, el gigante desapareció por el agua. Y amigos, llegamos al final del video. Escribe en los comentarios si te gustaría ver un cocodrilo gigante con tus propios ojos. También dale a me gusta, suscríbete al canal. Nos vemos pronto.